pues nadie pues creo o quien sabe pero yo al menos yo no lo he agarrado ese es un salmón plateado le llaman el plateado que no vayan a decir que lo compramos que lo fuiste a comprar en la tienda ahí está el primo con su salmón mira no sé si alguien más ha agarrado salmón aquí pero ahí está el salmón y yo nos brinco machín ahí está como se llama primo como se llama usted pero vicente ahí está el primo vicente con su salmón era es algo sorprendente ese pinche pelea con el salmón como brinca va la verdad nunca nunca había agarrado de estos puestos aquí ni había visto yo que agarraron salmón aquí pero hoy se hizo una de una realidad que se salió lindos que pegaba corrió un machín no lo grabamos pero ahí está ahí está el salmón ya salió ya salió suerte felicidades